¡Hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Pastelucas. La tarde de hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar un lomo de cerdo con salsa de cebolla. La verdad es que se ve buenísima. Dije, vamos a ver qué vamos a preparar el día de hoy. Y revisé algunas recetas y esta fue la que dije es la ganadora. Así que vamos a prepararlo. Vamos a ir viendo los ingredientes. Pero antes los invito a que si no se han suscrito al canal, se suscriban y le den clic a la campanita para que les avise cuando publique un nuevo video. Si les gusta la receta, les pido que me ayuden a compartirla, que me regalen un like. Recuerden que todo eso ayuda a que el canal siga creciendo, se siga posicionando y por supuesto que sigamos haciendo más recetas para ustedes. Vamos a ver el mise en place que recuerden se los dejo en la descripción del video. Acompáñenme acá abajo. Bueno, pues para nuestro lomo de cerdo con salsa de cebolla, obviamente vamos a usar lomo de cerdo. Yo aquí tengo tres medallones que les voy a dejar con la grasita para que esa grasita también nos dé muy buen sabor a la hora de cocinarlo. Obviamente cebolla fileteada, que aquí como la voy a licuar al final, entonces no importa si es fileteada, si es en brunoise, pero bueno, yo la puse fileteada. Vamos a usar un poco de brandy, aceite de oliva, un poco de crema, nuez moscada, ajo picado, sal y pimienta y ya para decorar nuestro plato un poquito de perejil, que obviamente lo voy a picar. Muy bien, voy a ir poniendo un poco de aceite de oliva en mi sartén. Y voy a ir poniendo mi carne. Y la voy a dejar a que dore un poco. Voy a ir salpimentando. Llevas un poquito la lumbre para que no salte tanto. Ahorita la voy a volver a voltear para que dore, pero le quiero ir poniendo aquí de una vez sal y pimienta también, que es un poquito, ¿eh? Como también voy a salpimentar mi salsa, no me quiero pasar. Bueno, aquí va mi carne lentamente, pero voy a ir agregando mi cebolla para que de una vez se vaya cocinando, que vaya soltando también aquí sabor junto con la carne. Ya voy a agregar un poquito de ajo. También que se vaya aquí cocinando, que vaya soltando. Miren ya también como la cebolla va tomando color. Ahora voy a agregar el brandy, que podemos usar brandy o coñac. Yo, como tenía a la mano el brandy, voy a poner brandy. Y aquí lo voy a dejar un momentito a que vaya reduciendo el alcohol, que huele muy bien, la verdad. Miren, ya ha reducido el alcohol, así que ahorita voy a reservar mi carne. La voy a pasar aquí a un platito, nada más que voy a ver que no me lleve yo cebollita. Porque voy a terminar de preparar mi salsa. Muy bien, entonces, ahorita que ya tengo esto así, voy a agregar un poco de crema. Como esta es poquita, yo voy a agregarle, pues así como que a ojo, ¿verdad? Voy a ponerle tres cucharadas soperas. Y voy a empezar aquí a revolver. Estamos a fuego bajo. Y voy a agregarle un poquito de nuez moscada también. Yo creo que con eso está bien. Un poquito más. Voy a probar ahorita a ver cómo va el sazón. Vamos a poner también un poquito de sal y pimienta. Un poco porque recordemos que ya nuestro lomo tiene sal y pimienta. Que bueno, en un momento dado lo pudiéramos dejar así. Pero la receta que vi, que fue la que más me gustó, sí lo licúa todo. Que no lo vamos a hacer tal cual en la licuadora. Lo voy a hacer con el brown o el batidor de mano. Para entonces que ya nos quede como una salsa terza. Ya está empezando a hervir. Así que ya la voy a apagar para poderla llevar a mi vaso. Y entonces licuarla. A ver, voy a pasar aquí esto a mi vaso. Y entonces ahora sí vamos a licuarlo. Ya quedó. Voy a agregarle un chorrito de leche nada más. Y listo. Muy bien. Pongo a fuego bajo mi sartén. Y vamos a vaciar nuestra salsa. Y claro, ahorita con la leche que le agregué, ya quedó más líquida. Pero no importa. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a agregar otra vez mi carne. Para que entonces dé un hervor. Yo en las recetas que vi, la carne ya no la regresan. Entonces sí creo yo que es mejor regresarla para que la carne dé un hervor con nuestra salsa y que quede bien impregnada. También voy a agregar también este juguito de la carne. Así que aquí lo voy a dejar a fuego bajo en lo que voy picando mi perejil. Y está ya lista nuestra carne para que la probemos. Ahorita regresamos. Pues ya la apagué, ya la probé, quedó muy buena. Así que ya vamos a servir nuestros medallones. Aquí voy a ponerle un poquito de nuestra salsa. Y vamos a ponerle un poquito de perejil. Como ya toque final. Así que pues acompáñenme a la mesa para probar este delicioso lomo de cerdo en salsa de cebolla. Muy bien, ya estamos aquí en la mesa para probar nuestro lomo de cerdo en salsa de cebolla. A ver, con un toquecito de perejil. Y pues aquí va ya nuestro bocadito. Queda muy sabroso. La verdad es que sí, desde que vi la receta se me antojó. Y está muy bien. Yo creo que sí es buena idea el que el lomo esté ahí dando un hervor con la salsa. Y sí queda muy rico, ¿eh? Muy recomendable. Ya tenemos una receta más para preparar carne de puerco. Así que los invito a que lo preparen. Y no se les olvide sacarle foto y mandármela para la sección Cocinando con Pastelucas. Y muy importante, no bajemos la guardia. Si tenemos que salir, nos ponemos cubrebocas, careta. Y si podemos, quedémonos en casa. Pastelucas se queda en casa. Yo me quedo en casa. Tú también te quedas en casa, ¿verdad? Les mando besitos. Bye, bye.